Hola, ¿cómo están? Yo soy Eka y quiero contarles que estoy comenzando una nueva sección para mi canal de YouTube que va a ser de entrevistas. Entonces, bueno, si usted quiere o tú quieres salir en este canal, que yo te haga una entrevista, entonces, bueno, escríbeme y vemos cómo podemos hacer. Gracias, chao.